En este 2020 se han registrado 754.000 muertes en todo el país, de acuerdo con datos registrados en el Boletín Estadístico sobre el Exceso de Mortalidad de México. Con datos, hasta el 10 de noviembre, en más de 2.300 municipios del país se han presentado muertes por diversas causas, no solo por COVID-19. Dentro de los mismos datos de mortalidad, detectaron a ocho municipios que reportan más de 10.000 fallecimientos. En este conteo aparece como primer lugar la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde han fallecido 35.554 personas. Le sigue Monterrey, Nuevo León, con 24.200 personas, que fallecieron en los últimos meses. Otros municipios son Puebla, Puebla, con 16.266, Guadalajara, Jalisco, con 16.200 y Tijuana, Baja California, con 11.500. Ecatepec, en el Estado de México, es el municipio con más fallecimientos a nivel estatal, ya que suma 9.900. La Secretaría de Salud contabilizó que de las 754.000 muertes reportadas, 83.200 son confirmadas por COVID-19, lo que representa un 11% o el cuarto lugar en muertes a nivel nacional. El segundo lugar lo ocupa la diabetes y la lista la encabeza las enfermedades cardíacas, aunque desde el pasado mes de octubre había 139.150 defunciones asociadas por COVID-19. Para Canal 6, Pepe Arriaga.